Me encanta trabajar con las tecnologías. Coming for Kids llegó a mí a través de una invitación que llegó al WhatsApp institucional, pensamiento computacional. A pesar de que no hago parte de las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, yo soy profesora de idiomas, yo dije sí, voy a arriesgarme, voy a conocer qué es esto de pensamiento computacional. Entonces dije, pensamiento y cómputos, sí, allí voy a estar. Los niños y los jóvenes se van a beneficiar porque llega el pensamiento computacional, es decir, sus pensamientos, sus algoritmos se van a ver representados en un ordenador. Van a llegar fácilmente a ese ordenador y ese ordenador les hace organizar en la microbit todas sus ideas. Eso es lo que yo aprendí en Coming for Kids y eso se lo vamos a llevar tanto a los niños, pero más a los docentes, que es la primera vez para ellos. En estos momentos de pandemia, nuestros estudiantes están trabajando con tablets y con computadores, sus ideas por MinTIC. Quiero invitar entonces a todos los docentes, sea de las STEM o no sean, a todos los estudiantes, especialmente de mi institución educativa Santo Domingo de Guzmán, a que formemos parte de este proceso Coding for Kids y otros procesos más subsidiados por MinTIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!